Con el objetivo de que los peloteros de la región obtengan un lugar en algún equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, se creó la Liga del Sureste que arrancará el próximo mes de agosto y hasta el momento son ocho equipos los que han confirmado su participación. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Gamboa García, presidente de la Liga. La Liga del Sureste es una liga de nueva creación que estamos formando con la finalidad o el objetivo de desarrollar gente nueva, novatos de esta región para que posiblemente en años no muy lejanos podamos encontrar gente de esta misma camada que estamos hablando, encontrarlos en Liga de Béisbol Profesional, Liga Mexicana. Eso es algo muy interesante ya que al día de hoy no contamos en ningún equipo de Liga Mexicana gente de esta región. Asimismo dio a conocer los equipos que ya confirmaron su participación en la Liga. Está Felipe Carrillo Puerto, está José María Morelos, está Playa del Carmen, está Isla Mujeres 2 de Bonfil, Lázaro Cárdenas, Holbox y están viendo dos de aquí de los locales, los soles y uno más que posiblemente tenga plaza en Leona Vicario. Además Gamboa García informó que se pretende que en la liga participen jóvenes que ya tienen un lugar en la Liga Mexicana de Béisbol. La idea del pelotero novato que ya está jugando profesional es que se foguee más para que alcance el nivel. Con los que ya platiqué son con dos equipos realmente, es Leones del Yucatán y Piratas del Campeche. Aún así, Delfines estuve en pláticas con el manager de la semana pasada que nos visitaron aquí en Cancún y me dijo que vamos a esperar los play-offs porque ellos ya están seguros que van a estar en play-offs. Y aprovechando ese momento, él me podrá decir y me podrá dar un listado de la gente que puede llegar a nuestra liga novata y con muchas ganas de seguir creciendo en el deporte este. Cabe destacar que los jóvenes que participarán en la Liga del Sureste serán de los 17 a los 23 años de edad y tendrá una duración de aproximadamente seis meses. La información de la Liga de Béisbol del Sureste para Notivision Deportes.